¿Averiguaste algo? ¡No! ¡Ay, esto no le va a gustar! ¿Tienen algo? ¡No! ¡Ay, esto no le va a gustar! ¿Qué le diré? Hemos probado que los hombrecitos verdes sienten y piensan como uno solo. Y no sabemos cómo. ¡Ay, esto no le gustaba nada! ¿A qué? No le gustó nada. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand. I'm gonna love you till the very end. Peach's, 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 Peach ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!